Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo día especial hoy día domingo en el que los partidos empezaron bastante más temprano que lo habitual por lo que tuvimos partidito por ejemplo muy temprano entre el equipo de Phoenix y los Dallas Mavericks sin ir más lejos fue un gran partido realmente, gran victoria de Phoenix 130-126 a Dallas gran victoria también del equipo de Indiana Pacers a Chicago espectacular y gran victoria también de Los Ángeles Lakers ante el equipo de ni más ni menos que Golden State Warriors fue un partidazo este también que los Lakers dominaron y lo hicieron de muy buena forma no voy a analizar los partidos, eso quedará para mañana a primera hora pero si realmente hablar un poquito de algunas cuestiones que dejaron estos partidos por ejemplo vamos a empezar en orden también cronológico en este caso Luka Doncic tuvo un encontronazo por allí con Devin Booker un encontronazo bastante fuerte, se vieron allí las caras, fíjense ustedes ahí fue en este caso Devin Booker a reprochar algo y allá salió Luka Doncic como que no para 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 decía Luka por allí y lo enfrentó estaba hablando en este caso Booker con Reggie Bullock pero se metió ahí en el medio Luka, risas de por medio, cuestioncitas por allí de por medio y esto no quedó por ahí en la vuelta sino que después encima siguió se armó un poquito de tangana por allí podríamos llegar a decir, se vio situación y Luka dice que bueno, le dijo que se calle la maldita boca o algo por el estilo un poquito peor incluso le decía Luka Doncic a Devin Booker Booker decía en conferencia de prensa ustedes no saben que no quieren que todos sean amistosos dice ahí lo tienen, tenemos algo de humo dice no tengo ningún problema con Luka dentro o fuera de la cancha pero cuando estamos compitiendo estamos compitiendo decía Booker hablando un poquito de eso Booker como que le bajó un poquito el tono a la cuestión no quiso echar mucha leña al fuego Booker como le dejó ahí, cosas que pasan a la cancha discusiones normales, sí, fue una discusión la verdad no fue nada tan grave tampoco tampoco es que hubo golpes de puño o algo del estilo o sea, quedó en esa cuestión nomás y después ya se separaron y quedó por allí Luka, por otra parte, nada de eso no quiso bajarle el tono a absolutamente nada todo lo contrario decía Luka Doncic, está bien, es solo un juego competitivo dice, todo bien, la próxima vez esperemos que no espere solamente a que queden 3 segundos para empezar a hablarle, decía Luka Doncic como que no le gustó y claro, todo el partido según Luka estuvo todo el partido callado Booker porque Dallas estaba bien iba ganando en momentos del partido también pero sobre el final ahí se acordó se acordó Booker de salir a decir algo eso a Luka no le gustó demasiado pero bueno, está bueno, está buenísimo esto le agrega condimento también a todo, ¿no? claramente le agrega condimento se llegan a enfrentar estos dos equipos en primera ronda y ya tenemos esta cuestión por ahí en la vuelta que no deja de ser muy pero que muy interesante por otro lado, el otro partido del que les comentaba el que fue victoria del equipo de Indiana Pacers ante los Chicago Wolves fue victoria por 125 a 122 y yo les decía el otro día es increíble la diferencia la diferencia que hay entre el equipo de Indiana con Halliburton y sin Halliburton y fíjense ustedes, el game winner lo termina metiendo Therese Halliburton este es el game winner al fin y al cabo defendido por Patrick Beverley lo defendió bien Patrick Beverley fíjense el tiro que termina sacando Halliburton un tiro súper incómodo desde lejísimo o sea, la defensa estuvo perfecta pero Halliburton es muy bueno es increíble lo de Halliburton es espectacular realmente lo detalló Halliburton y bueno, tuvo otra vez un partido buenísimo es un jugador que le cambia completamente la cara a su equipo sin ninguna duda es un jugador que le cambia 100% la cara a su equipo y esta vez no fue distinto fíjense ustedes, el triple que termina metiendo desde allí, desde allí todo red el triple, triplazo realmente increíble y obviamente ahí los jugadores se volvieron locos la gente se quería morir porque estaban jugando en Chicago justamente una derrota muy dolorosa para los Bulls tenían la oportunidad ayer perdió Washington hoy jugaban los Bulls tenían una gran chance de ganar y ponerse ahí bien a tiro con esto Indiana se acerca un montón y realmente Indiana está para pelear el playing si Indiana mete una buena racha de victorias en el tramo final de la temporada está para meterse y pelear realmente está y la verdad que este chico es una locura fíjense, reitero fíjense lo que metió una barbaridad realmente una barbaridad completa una locura total y absoluta y el otro partido del que yo les decía fue la gran victoria del equipo de Los Ángeles Lakers sobre el equipo Golden State Warriors yo les venía comentando a lo largo de estos últimos partidos que algunos ya algún fanático de Warriors ya estaba un poco enloquecido por allí y ya pretendía digamos poner a Warriors otra vez como super candidato casi que imbatible bla 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 yo les decía bueno, tranquilidad me están encantando los Warriors si es cierto 5 victorias consecutivas no es poca cosa pero quiero verlos de visitantes que es donde más se les complica de locales siempre han sido buenos toda la temporada incluso a los peores momentos pero de visitantes les cuesta un montón y la verdad que a mis Warriors otra vez me volví a decepcionar hoy la verdad que Warriors fue un desastre fue un papelón no hay excusa o sea, yo entiendo fue un partidazo de Lakers fue un partidazo de Lakers espectacular jugaron con todo el corazón y la verdad que Lakers hizo un partido súper lativo pero si vos sos Warriors encima volví a Steph Curry que jugó un partidazo también y no le podés ganar a Lakers sin LeBron y sin D'Angelo Russell encima entró Mouham un ratito se lesionó también Vanderbilt tenía alguna molestia o sea no hay excusa ninguna para Warriors en el día de hoy absolutamente ninguna Warriors el visitante sigue siendo un desastre y la verdad que no convence para nada vos ves a otros equipos como juegan y la verdad es que te genera muchísima más seguridad en este sentido volvía como yo le decía anteriormente volvía a Steph Curry un Steph Curry que realmente se vio muy frustrado ¿qué pasó? Steph estaba jugando increíble Steph estaba jugando increíble el último cuarto Steph lo arranca jugándolo jugó los primeros más o menos cinco minutos aproximadamente y metió en esos cinco minutos 16 puntos o asistencias ¿qué quiero decir con esto? en los 16 puntos que había metido Golden State Warriors en ese principio de cuarto en todos había aparecido Steph en todos ya sea o los puntos los hizo él o la asistencia la dio él en toda en toda la anotación de Warriors y ahí Steph Curry lo sacó y la cara de Steph como ustedes ven en pantalla y si ven el video la imagen del video era un poema la verdad que no tenía una frustración Steph de que lo hubieran sacado tenía una frustración se entiende obviamente que obviamente es un partido para Steph digamos de tomar un poquito de impulso recién está claro que tenía los minutos medio limitados porque venía de lesión y todo pero realmente así todo algunas decisiones de Kerr uno no las entiende realmente terminó cerrando el partido con Iguodala que no juega nunca venía sin jugar o sea muy raro la verdad y dolorosísima derrota de Warriors oye dolorosísima porque venía realmente una muy buena racha venía como para seguir venía como para demostrarnos que de locales también que de visitantes perdón podían también ser tan buenos equipos como son de locales no la verdad que no lo demostraron claramente y de parte de Lakers mis 10 completamente pues jugó un partidazo el equipo angelino jugó increíble Anthony Davis ha jugado espectacular la verdad que Anthony Davis tanto en el partido pasado como en este ha estado a un nivel superlativo tanto contra el equipo de Minnesota como hoy estuvo increíble el otro día fue derrota porque bueno Lakers da como para lo que da tampoco se puede pedir grandísimas rachas o por el estilo sin LeBron y sin D'Angelo Russell obviamente el equipo es lo que es o sea es un equipo al que le faltan dos de sus tres mejores jugadores tampoco es muy bueno lo de Lakers igualmente o sea hacerle buen partido a Minnesota no está mal y hoy la verdad que la rompió toda Anthony Davis uno le pedía a Davis que realmente se ponga el equipo al hombro que realmente sea ese líder que nunca había sido hasta el momento la verdad que lo fue en estos últimos dos partidos por lo menos la verdad que lo fue partidazo partidazo realmente Anthony Davis para sacarse el sombrero completamente jugó increíble y fue clave clave para la victoria tanto en ataque como en defensa la verdad que fue superlativa su actuación y Lakers se llevó un partidazo importantísimo para seguir soñando con entrar al play-in esto es importantísimo para seguir ahí luchando por el décimo el undécimo lugar si hoy hubiera perdido Lakers o que la home ahora juega contra Utah por ejemplo se podía ver complicado veremos qué pasa con el resto de resultados y todo que vuelve sabio en cualquier momento o sea quedaba sin muchas posibilidades quizás se perdía hoy o no sin muchas posibilidades porque bueno falta todavía 18 partidos no es tan poco no es mucho pero no es tan poco pero este es un partido muy clave además como para tomar impulso un poquito más todavía un poco más de energía la verdad que impresionante el partido de hoy de Lakers fue muy pero que muy bueno y encima cortando de la racha Warriors tiene gusto doble la verdad que muy bien muy bien para Lakers a decir verdad por otra parte volviendo un poquito al tema principal digamos del partido entre Sanz y el equipo de de Dallas Mavericks aunque en este caso no tanto de lo deportivo pero comentan digamos que durante Irving no han tenido la chance de hablar mucho siguen siendo hermanos como se dicen ellos habitualmente y todo pero no han hablado todavía de que se fue se fueron ambos del equipo de Brooklyn Nets es curioso cuanto menos es raro en la NBA a veces este tipo de relaciones porque se tratan tienen mucha facilidad para tratarse de hermanos pero después las relaciones no siguen mucho o no son tan cercanas por allí la verdad es muy raro la verdad me llamó bastante la atención que no hayan hablado ya hace bastante de eso hace casi un mes y no han hablado todavía curioso cuanto menos la verdad por otro lado Paul George del equipo de Los Ángeles Clippers sigue pensando dice que el equipo es muy candidato dice Paul George todavía creo que seremos un equipo muy difícil de vencer en 7 juegos habrá que ver que sucede con ellos el otro día fueron difíciles de vencer ante el equipo de Sacramento sin algunos jugadores muy importantes veremos de a quién más que pasa la verdad que no ha dado muy buenas sensaciones el equipo de Clippers pero bueno la confianza todavía está allí a ver si remontan un poquito hoy Clippers tiene un partido muy importante contra Memphis sin Dylan Brooks sin Jamorant sin Brandon Clark sin bueno un montón de jugadores que faltan obviamente es ganable sí o sí o sea es obligatorio para Clippers ganar en el día de hoy por otro lado Haslem dice que se va a retirar después de esta temporada dice he terminado he terminado pase lo que pase yo ya di mi aporte creo que en esta etapa debe haber otra voz para estos muchachos es hora de que alguien dé un paso al frente y sea esa voz bueno Haslem obviamente que venía siendo un jugador importante entre comillas para lo que es el vestuar y todo esto bueno finalmente se retira porque dentro de la cancha obviamente ya no no tiene minutos ni nada por el estilo pero era una voz clave para esa franquicia digamos bueno finalmente se aburrió decía Haslem que bueno hace unos días decía que perdía el sueño porque realmente no sabía cómo hacer para ayudar a este equipo o lo que sea se ve que está un poquito frustrado probablemente y finalmente después de algunos años se va a terminar retirando Deadmont por otra parte decía que salir cambiado de Miami le dio claridad mental y estabilidad está súper feliz de haber salido de Miami equipo que bueno no ustedes recuerdan aquel encontronazo que tuvo Deadmont con Spoltra por ejemplo no estuvo muy bien la cuestión por allí la situación de Miami también es medio compleja a ratos entonces la frustración está a la orden del día es complicado todo pero bueno veremos a ver cómo lo hace ahora Deadmont en el equipo de Philadelphia será eso muy interesante de ver hablando un poquito del caso ya Morant Morant contestó un poco de las cuestiones de las situaciones digamos que estaban sucediendo y todo ustedes saben aquel video con el revólver con toda esta cuestión dice ya Morant voy a tomarme un tiempo para obtener ayuda y trabajar a aprender mejores métodos para lidiar con el estrés y mi bienestar general fue el comunicado que dio finalmente ya Morant alguno le creerá seguramente ojalá que lo hizo casi que por obligación que se yo ojalá ojalá lo haya hecho por obligación o no ojalá que lo haga ojalá que sepa lidiar con todo y que pueda llegar a tener un bienestar general sería en este caso lo ideal sin duda alguna ya Morant también desactivó todas sus redes tanto twitter como instagram lo desactivó cosa me parece bien también la verdad porque todo lo que podía llegar a leer allí seguramente no era muy productivo a decir verdad no sería muy bueno así que normal también habla bien de él o sea que se yo va a ser lo mejor para él al menos en el corto plazo por otra parte por otra parte la gente de Nike Powered que ustedes saben que son los que patrocinan a Yamoran entre otros tiene lucrativos acuerdo de patrocinio tiene interés en la rehabilitación de su imagen dicen por allí bueno algunos siempre acá sale a la a la cuestión de que bueno alguna cosita sí por otro lado no por qué con Kyrie no tenían tanto interés en la rehabilitación pero con Morant sí si lo que hizo quizás no sé si fue mejor fue peor pero bueno y con un arma para mí es lo peor o sea lo peor que puedes hacer por la vida es ir con un arma cualquier cosa que vaya debajo de eso para mí qué sé yo no sé cada uno tendrá su opinión pero bueno parece que en este caso las empresas están interesados en la rehabilitación de Yamoran de que vaya bien el tema es que ha tenido demasiado no es un episodio aislado o sea son demasiados veremos a ver si este chico se mete por el buen camino o sigue haciendo locuras de aquí en más será una cuestión muy a tener en cuenta de cara a lo que se viene por otra parte también comentar que lamentablemente Brandon Clark se ha lesionado fuerte muy fuerte el Aquiles que es la peor lesión que un jugador podría llegar a tener sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles y pone fin a su temporada y a unos cuantos meses más esto es un año de estar fuera digamos así que tengan en cuenta que seguramente se va a perder todo lo que llega de temporada se va a perder la pretemporada se va a perder los primeros por lo menos dos o tres meses con mucha suerte podrá volver Brandon Clark en diciembre enero y lo más normal sería que vuelva en febrero probablemente post All-Star o algo por el estilo del año próximo por ahí sería la cuestión la verdad una pena realmente porque estaba jugando bastante bien esta temporada es un juego muy importante acaba de firmar nuevo contrato la verdad es que una lástima realmente para él y para los Grizzlies que pierden obviamente también un jugador importantísimo ojalá se recupere muy bien vuelva a un gran nivel y pueda hacerlo de la mejor manera pero es una baja muy sensible para este equipo de Grizzlies al que además ya le falta Steven Adams que debería estar por volver veremos si vuelve o no pero muy importante realmente esto a decir verdad muy pero que muy importante por otro lado hablando de gente que pareciera que no vuelve o no sabemos si vuelve o no vuelve el entrenador de Brooklyn Nets Jake Vaughn estuvo hablando de Ben Simmons corría el rumor hace unos días de que Simmons no iba a jugar más para Brooklyn de que lo habían no digo cortado pero sí o sea mandado a la casa y ta o sea esta temporada ya estaría no iba a jugar más con el equipo dice Vaughn que no o sea que nada de eso que no lo van a a mandar a la casa o algo por el estilo a lo largo de esta temporada nadie dice cortarlo cortarlo eso es inviable porque todavía le quedan dos años de contrato o sea no puedes cortar a un tipo que le quedan como 80 millones en el contrato sería demencial pero sí que bueno dejarlo digamos entrenando pero sin jugar o lo que sea podía haber sido pero dice Vaughn que no que no va por ahí la cuestión dice nosotros queremos que Ben regrese cuando sea capaz de estar de vuelta para nosotros cuando la espalda esté mejor la rodilla esté mejor entonces estará con nosotros queremos cuidarnos y asegurarnos que esas dos cosas estén bien decía justamente Jay Vaughn entrenador del equipo de Brooklyn Nets me parece correcto lo están llevando con calma y tratándolo de la mejor manera posible el tema es que Ben Simmons pareciera que las lesiones son una cuestión demasiado recurrente no sé si tendrá si tendrá solución a lo largo de las próximas temporadas o lo que sea ojalá que sí para su bienestar pero ya lleva varias temporadas y a lo largo de toda su carrera Ben Simmons ha estado con dramas una lástima realmente porque el talento supo estar en algún momento por allí pero la verdad es que en las últimas temporadas la tarea de Ben Simmons ha sido más que flojita y en materia de lesiones ha estado realmente muy pero que muy mal y por otra parte Anthony Edwards habló después de la victoria en el día de ayer del equipo de Minnesota Team Wars ante Sacramento King dice es aún más divertido ahora porque ellos han ganado mucho y los fanáticos dice estaba repleto esta noche es aún más divertido amo Sacramento son mi estadio favorito dijo Anthony Edwards respecto al equipo de Sacramento King fíjense ustedes que cuando uno dice los mejores fanáticos de la NBA lo que sea capaz que uno no piensa tan rápido en Sacramento pero Anthony Edwards dice que sí que es el estadio en el que más le gusta jugar porque los fanáticos son increíbles interesantes cuanto menos la situación habrá que ver qué pasa de aquí en más con Timberwolves y con Sacramento la verdad es que son dos equipos interesantísimos súper jóvenes obviamente y plagados de talento en el día de ayer fue victoria para Timberwolves pero obviamente son dos equipazos y en el día de hoy tenemos más partidos más allá de los tres que comentaba en primer lugar de la victoria de Sacramento a Dallas de la victoria de Indiana a Bulls y de la victoria de Lakers al equipo de Golden State Warriors también juegan los Charlotte Hornets contra los Brooklyn Nets partido importante para Brooklyn la verdad como para asegurarse ese sexto lugar porque Miami obviamente está por allí cerquita por otra parte si el equipo de Portland quiere seguir teniendo chance y le tiene que ganar sí o sí a Orlando no hay segundas oportunidades o sea hoy sí o sí es un partido obligatorio para ellos después tenemos otro partido entre San Antonio y el equipo de Rockets la verdad que es el partido probablemente más aburrido de la jornada Utah contra Oklahoma interesante partido y a tener en cuenta también a decir verdad veremos qué sucede con estos dos equipos Knicks sin Branson importante visita a Boston Celtics debería ganar Boston al no estar Branson en Knicks debería ganar Boston siendo local por otra parte el equipo de Wizards va contra los Milwaukee Bucks que vienen de perder feo ayer después de la remontada del equipo de Philadelphia y a ultimísimo ahora lo que les decía de Clippers contra el equipo de Grizzlies partido importantísimo también especialmente para Clippers no especialmente para Clippers obligados a ganar y cortar la mala racha esta noche así que bueno disfruten mucho de la jornada de hoy como siempre si les gustó el video like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos